Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni a la feria de cenizas del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la pared blanca donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco, bajo el negro duro de las botellas. Música ¡Gracias! 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 El mascarón. ¡Mirad el mascarón! ¡Qué ola de fango y luciérnaga sobre Nueva York! ¡Que no baile el Papa, ni el rey, ni el millonario de dientes azules, ni las bailarinas de las catedrales, ni constructores, ni esmeraldas, ni locos, ni sodomitas. ¡Gracias! ¡Solo este mascarón! ¡Que las cobras silbarán por los últimos pisos! ¡Que ya las ortigas estermecerán patios y terrazas! ¡Que ya la bolsa será una pirámide de musgo! ¡Que ya vendrán lianas después de los fusiles! ¡Y muy pronto, muy pronto, muy pronto, hay Wall Street! ¡El mascarón! ¡Mirad el mascarón! ¡Como escupe el veneno del bosque por la angustia imperfecta de Nueva York! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!